Un saludo muy especial para todos los padres del mundo, los enviamos de aquí desde la Casa de la Cultura Actual, que esperamos que el Día del Padre la pasen bien, todos los padres que son buenos padres, gente trabajadora, gente responsable, gente que quiere mucho a sus hijos, para ellos dedicamos esta canción especial, de todos sus hijos, nietos, bisnietos, para todos los padres, felicidades, que la pasen bonito, por parte de sus amigos, empolga la casa de la Cultura Actual Eres un buen tipo, mi viejo Y andas solo esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Y orgullo desde lejos Pero somos tan vicios Es que creció por el cielo Con un plan bien y lo pinto Viejo, mi querido viejo Vaya camino al resto Como me alabando al tiempo Yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo El tiene la tristeza Y una figura pesada La edad se me vive encima Mi carnal amigo pasa Yo tengo los años nuevos Que llores los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene la tristeza larga Y el dolor lo lleva adentro Viejo, mi querido viejo Vaya camino al resto Y el dolor lo lleva adentro Yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Gracias.